No sigamos discutiendo si soy bueno No sigamos discutiendo si consuelo No me abandones por mi está todo olvidado Si yo te quiero No me digas que tu nunca me has querido No lo niegues que en tus ojos lo he leído De nada sirve que tu orgullo sea tan grande Si estás conmigo, si estás conmigo Seré un cobarde que no puede luchar contigo Podré ser lo que quieras Seré un rajón hasta un bandido Pero paso inventando los mil pretextos Pa' detenerte Porque quiero tenerte Entre mis brazos Siempre, siempre Chulé, chulé amiga ¿Quién te quiere mi amor? No me digas que tu nunca me has querido No lo niegues que en tus ojos lo he leído De nada sirve que tu orgullo sea tan grande Si estás conmigo, si estás conmigo Seré un cobarde que no puede luchar contigo Podré ser lo que quieras Seré un rajón hasta un bandido Me la paso inventando Los mil pretextos Pa' detenerte Porque quiero tenerte Entre mis brazos Siempre, siempre Aquí hay un poquito No lo sé Si estás conmigo Me la paso inventando Y me la paso피o Se te muestran Y me la paso Que te muestran Y me la paso Y me la paso Que te muestran Y me la paso